¿Cómo te va? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Creo que el secretario de Hacienda fue muy claro al explicar la lógica. Me gustaría abundar en dos cosas. El gobierno interviene en política económica a través de dos brazos. Uno es política monetaria y otro es política fiscal. Cuando el gobernador del Banco de México la semana pasada levanta la bandera, lo que nos estaba diciendo era la política monetaria ya dio todo lo que tiene que dar. ¿Cuál es la diferencia? Si tú recuerdas, hace un año ya habíamos hablado de un ajuste fiscal. Se hizo una serie de compromisos. Simbólicamente el más importante en 2015 fue la cancelación del proyecto México-Tétaro, del tren. Pero ya entonces había recortes de Pemex y recortes de Comisión Federal. Pemex recortó el año pasado 38 mil millones y Pemex 12 mil millones. Cuando uno escucha al secretario de Hacienda, lo que nos está diciendo es si Pemex pensó que había sacado la tijera, pues fue solo el principio. Tiene que achicarse. En buena medida, este achique de Pemex es uno de los temas más complicados de entender desde fuera de Pemex, porque Pemex ha sido una empresa muy cerrada, no ahora y no con Emilio Lozoya. Tradicionalmente Pemex es una empresa relativamente poco transparente frente a la sociedad mexicana. Ahora, el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda, comparan a Pemex con otras petroleras, pero hay que decir, la mayoría de otras petroleras son empresas que cotizan en bolsa, son empresas que literalmente operan en caja de cristal. Ese es un cambio más allá de los recortes que está pendiente en Pemex, es el máximo de transparencia en buena medida porque no hay un país de los que son similares en grado de desarrollo a México que dependan tanto de su empresa petrolera como México. México depende de Pemex de una manera que no depende Corea del Sur, por poner un caso, de una manera que no depende Manasia o, por supuesto, que no depende de ningún país desarrollado. Para mí, más allá del discurso de lo que están diciendo el gobernador Carstenz y el secretario Villegaray, es una buena parte de lo que ha pasado en Pemex ha sido poco percibida por nosotros. Si hay un esfuerzo de cambio, necesitamos entender mejor qué ha cambiado y qué se ha resistido al cambio. Claro, entendemos que la crisis es grave, que la circunstancia por la cual atraviesa petróleos mexicanos es una circunstancia urgente. La dependencia, tú lo subrayas con toda claridad, la dependencia en materia de gasto público del petróleo de Pemex, pues es bárbara comparado con otros países y esto, por supuesto, pone en un grave riesgo la operación del gobierno. Hoy se hace esta advertencia, bueno, desde la semana pasada se están comenzando a hacer advertencias, a encender las alarmas, las alertas. Hoy el secretario de Hacienda lo reitera, acatando la sugerencia del gobernador del Banco de México, con quien dice, trabajamos de manera conjunta, aunque somos organismos distintos y el banco es autónomo, de cualquier manera tenemos que seguir esta directriz desde el punto de vista aplicarlo, en lo que tú llamas el llamado brazo fiscal. Y todo esto coincide, y no es casualidad, con el cambio director general en petróleos mexicanos. Sí, el cambio, vamos empezando por, llega José Antonio González Anaya, que hizo un muy buen trabajo en el INSS, se ha hablado poco del saneamiento financiero del INSS, pero yo diría que es una de las grandes noticias de este primer trienio. En buena medida el INSS estaba en una especie de quiebra técnica, y si ha salido de ese proceso, tiene mucho de mérito José Antonio González Anaya. Es él quien llega a dirigir Pemex. Yo diría, el gran tema para José Antonio González Anaya es que probablemente no tenga más que un minuto para celebrar el nombramiento, y de ahí en adelante va a tener que trabajar. No es el mejor momento para llegar a ser director de Pemex, porque efectivamente Pemex está en una de las crisis más agudas de su historia. Por un lado es la caída de los precios del petróleo, pero sobre todo está apenas arrancando el proceso de reforma a la que le obliga la reforma energética, y pues lo va a tener que hacer con mucho menos recursos de los que tenía presupuestado. Si uno platicaba con la gente de Pemex hace dos años, su escenario era muy optimista porque decían, hombre, tenemos que hacer los cambios, pero traemos 80 dólares de precio de barril, eso nos da un colchón enorme financiero para hacer los cambios. Ahora el mandato de los cambios es igual o más exigente, pero sin dinero. Yo diría, el mayor reto para González Anaya va a ser poner en marcha una transformación en un contexto de austeridad. No hay dinero para generar zanahorias y buena parte de los cambios va a tener que ser a base de garrotes. Exactamente, es lo que va a hacer, ya lo demostró, esto es posible cuando haya aplicación, y cuando hay, por supuesto, el apoyo de la presidencia de la República, ya lo demostró con el Seguro Social, lo rescató, tú bien lo dices, materialmente de la quiebra, y ahora llega como bombero también, como bombero de privilegio, a tratar de rescatar a petróleos mexicanos de una prácticamente agonía en la que se encuentra dadas las circunstancias. Sí, mencionas tú entre líneas este tema de apoyo de la presidencia. No es ningún secreto que la relación de Emilio Lozoya con el secretario de Hacienda está muy deteriorada a últimas fechas. Independientemente de la capacidad de Emilio Lozoya, que hay que reconocerle, es un técnico también muy competente, no hay forma de ser director de Pemex si no se tiene el apoyo completo del secretario de Hacienda y a través de él de la presidencia. Cambia mucho la situación para el director de Pemex, en buena medida porque González Anaya llega no solo con el apoyo de Videgaray, sino con la confianza de un equipo con la que lleva años trabajando. González Anaya fue su secretario de Hacienda, es una de las personas más cercanas a José Antonio Mid, que es también parte de este equipo de técnicos, tecnócratas. Yo diría, en buena medida, no llega solo González Anaya, esto genera desde mi punto de vista expectativas de que algunos de los cambios se puedan operar más rápido. En términos de prioridad, no hay que perder de vista, hace menos de dos semanas, el secretario de Hacienda anunciaba un plan de rescate, ya no digas de Pemex, de los proveedores que tenían mucho tiempo sin cobrar. No hay que perder de vista este tema, porque para mí, probablemente la primera operación que va a tener que realizar el doctor González Anaya es cerrar la pinza de anuncios y efectivamente calmar la ansiedad que existe entre los proveedores que pasaron de tener, yo diría, una de las posiciones más privilegiadas del sector empresarial, ser proveedor de Pemex, a una de las posiciones más angustiosas, que es no cobrar por meses y no saber cuándo se va a cobrar. Pues asunto importante, Luis Miguel, al cual, por supuesto, estaremos echando un vistazo permanente gracias a tu ayuda. No, hombre, encantado. Por lo pronto hay mucho humo, Pepe. Lo que se pueda ver, con mucho gusto lo contamos. Pues que el humo corresponde a la cantidad, el tamaño de las llamas de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es como stock, pero en finanzas. Algo parecido. Luis Miguel González, te agradecemos mucho el comentario y estaremos en contacto. Un abrazo. Y fuerte para ti también. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Estigamos el contexto alrededor del cual se lo explicamos a usted con calma para entender por qué los movimientos, por qué los cambios en este momento por parte del presidente de la República en una empresa clave, como sigue siendo sin duda Petróleos Mexicanos, que atraviesa un momento, un momento gravísimo.